Un gran saludito para los miembros del canal ¡Qué agradable sujeto! Ya estamos en la partida que vemos al Mickey Mouse Un poco rarito que es un cover del Sonic.exe de Toastlow No sé si lo dije bien, perdón Y también te pido que dejes un like en este video Así para que YouTube recomiende a más personas para que vea este video Así comenzamos que el Mickey Mouse está... Lo que veo, la dificultad es un poco normal, no es tan difícil Pero no sé la verdad Ah, y este port no es mío, les dejaré los créditos El que hizo el port es en archivo zip No es del APK, no es cierto Y así comenzamos en... Cantamos bien, épicos que... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya se puso un poco rarito Y ya empieza la verdadera locura Porque ya te mueves la pantalla Y también te sube más la dificultad Así que ya no digan que... No, tres mods muy fáciles que todos pueden pasar Pero no Mmm... La rola me gusta mucho del Mickey Mouse Como hace que es como un boss un poco grave Pero no importa Sigamos Yo no me voy a rendir Me faltan casi dos minutos Para que se termine esta canción Pero... Sigamos Alá, alá, alá Ya se puso, ya se puso loco Ya el Mickey Mouse No manches No, 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 no Ya se subió la dificultad No manches Mis deditos están activando el Ultra Instinto Para ganar ese Mickey Mouse Que... ¿Qué dice? Que son putoques Oh no Ya apareció el diablo Mmm... Pero los dos no pueden ganarme Oh no Ahora viene... Ya viene spam de flechas Es que a mí no me gusta mucho Porque tienes que moverte rapidito Los dedos Así para que no te pierdas Oh no Ya voy a perder casi No, no manches Que está un poco difícil Oh, esa cara de Mickey Mouse Lo que mostró el... Oye O esas voces Lo que me gusta Mmm... Que buena música Lo admito Es el mejor mod Del Mickey Mouse Que han sacado Hasta por el momento Mmm... Oh no Ya se convirtió en Otro punto Mickey Mouse Esta parte es más difícil Porque en los últimos segundos Ya te pone Eh... Las dificultades al extremo Oh no Ya se viene Ya se viene No Me baja la tira En serio Me baja la tira Oh, es un... Sprite de Mickey Mouse Me da un lleto En serio un poco Tiene dos cabezas Si no notaron Mmm... Así Vamos, vamos, vamos No, me queda poca vida No manches No quiero perder No quiero perder Se tiene que... Se tiene que... Se tiene... Se fue El Mickey Mouse F por Mickey El perro hace Wow, wow, wow El gato hace Mio, mio, mio La vaca hace Mio, mu, mu Ferman hace Y la siguiente canción Pelearemos contra Este chabón Que no sé el nombre Perdón Que... Está agarrado Una pistola De juguete Obviamente Porque si no Me quitan el video Y por cierto Esta canción Tenía derechos De autor No sé si me pondrán Si me ponen Le quitaré Este fragmento Así que Disfruten Así comenzamos Que la dificultad Ya... Ya es Un poco difícil Que... A mí me gusta O sea Mis deditos Ya están Ya un poco Rojos XD No sé si este chabón Se va a suicidarse En vivo No sé Que bueno Hay un movimiento O un sprite De este chabón Que está apuntando la cabeza Así de Un poco raro Pero... A mí lo más importante Es la música Que está Buenísima Oh no Es de Boyfriend Tiene su sombrerito De Romeo No sé Me gustan sus diseños De Boyfriend Se parece muy Antiguo Y ya vieron El icono Es tan faceritos Como pelear Entre los dos Pero No pelear Entre sí Sino Batalla de rap Así es Lo típico De Boyfriend Y que dice El chabón No entendí nada Pero Risa de Psicópata Oh no Ahora que pasa O sea No va a pasar Nada El hijo De la Mandarina Se disparó Al ojo Como es eso Ya se subió Subió un poco La dificultad Pero Su sprite Ahora está Un poco Arrepentido El chabón Con la pistolita Y no se suelta La pistola Si con su pistola Quiere morir Se parece igual Que Mickey Mouse Pero El Boyfriend No le deja Ya se mueve La pantalla Eso es lo que No me gusta En serio Es como Marearte un poco Pero No importa El chabón Se puso Un poco Más loco Como la anterior Canción Que jugamos Este Toothlom Es el último Mouse Que se dominó Con el diablo Y este No se porque Quiere suicidarse Si No encuentro La lógica O la historia De este Oswaldo Oswaldo Así se llama Pero Vi por ahí En Facebook Que publicó Un chabón También Con su historia Que Su No había Sin pelo Engañado Y por eso Está Quiriendo La automodición En pocas palabras Así que Mmm Parece que Ya se va a acabar Esta gloriosa canción Que A mi Personalmente Me gustó Pero Ojalá Que no me ponga El copyright Porque es fraudulento Y si lo pone Lo elimino Este fragmento Y la tercera canción Jugaremos contra El Mickey Mouse Enjaulado Contra Un viejo Sabroso Que tiene Cuernitos Que le pusieron Su ex Muy Traumático El viejito Me encanta La voz Tristemente Igual que El Mickey Mouse No se que Hicieron Pero Está Triste Versículo El icono Del viejo Me dice Otra cosa Como estaría Sonriendo Y el Mickey Mouse Está un poco Desesperado Sus ojitos Y subí también La dificultad Un poco Porque Sentí un poco Chafa A la normal Y Nada más Ja 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 Ya La voz Del viejito Es un poco Gruesa Aunque Apareció Oh no Me cambio Del escenario Y Vamos al Mundo O al Inframundo Del viejo Sabroso Que se Convertido En El Diablo Con cuernitos Que estaba Muy mamado En comparación De Mickey Mouse Está muy Pequeño No se si Parte Mide El Mickey Mouse Uno Un metro Y el Diablo Tres metros Dato Curioso Que No te sirve Para nada Pero Igual Oh no Ya se subió La dificultad Oh no No podré Parece No podré Porque Es muy Difícil O sea Tienes que ver Ratito O sea Blanco Negro También Me dificulta No puedo Distinguir Bien Los colores Pero Digamos Y Su voz De Mickey Mouse Ha cambiado Mucho Como Distorsionadamente Su voz Pero No se Oh no Otra vez Su melodía Del Mickey Mouse Oh no Mickey Mouse Está llorando Que hiciste No se toca La jeringa But Hablando Con personajes Ficticios Que ni Existe Pues Ay Que está Muy difícil Esto No manches Estas flechas Que No hay muchas Flechas Pero Hay que ser Dramático Jeje Haber El Diablo No se como Optimizan Yo optimizo Pero Me salen Los Sprites Oh no Que paso No manches No manches Ya se puso Ya No manches No manches No me voy a perder Voy a perder No manches Ya perdí No me intento Para vencer En este viejo Que es el Diablo Ah Aquí nos quedamos Ahora Un restinto Activado Me activo Jeje Y Parece que voy a Me baja un poco La vida El Diablo O Seré Que yo Me erro No lo sé O no El Diablo También se ha puesto Un poco Raro No sé Que hizo El Mickey Mouse Para que Se noje El Diablo A la madre Latinoamérica Esos son Son típicos De mi barrio No se preocupen Banda Y así Empezamos Para que Ya hemos Terminar La canción Y el Mickey Mouse Está un poco Glitcheado O el Corrupción Glitch Pero para que Ya presente Que vamos a acabar En En 30 segundos O Por ahí No sé No manches Ahora está flotando El Mickey Mouse Como un dios Em No sé Y su icono Del Diablo Ha cambiado Se parece A un Carnero Y el Mickey Como algo llorando Tinta negra No sé Lo que sé Ahora se desapareció La fecha Parece que Este es el Final No sé No sé No sé No sé No 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 No